El USS Gerald Ford de 13 mil millones de dólares es actualmente el portaaviones más caro y poderoso del mundo. Este portaaviones de propulsión nuclear de 100 mil toneladas tiene mayor poder aéreo que todas las fuerzas aéreas de al menos 60 países juntos. Puede funcionar durante 25 años sin repostar y está protegido por un inventario interminable de defensas incorporadas, junto con una armada de cruceros, destructores, buques de guerra y a veces uno o dos submarinos. Pero actualmente, China puede destruirlo en solo un ataque. Esto es gracias al alcance y poder de los misiles hipersónicos chinos y comprensiblemente es un problema para la Marina de los Estados Unidos, que no se puede dar el lujo de ignorar, especialmente porque China no oculta el hecho de que sus armas hipersónicas están diseñadas específicamente para repeler barcos estadounidenses. Uno de los campos de prueba de armas de China se encuentra escondido en el desierto de Taklamakan y tiene maquetas de tamaño real de portaaviones estadounidenses que utiliza para prácticas de tiro. Para defender su flota contra posibles ataques de estos misiles hipersónicos chinos, la Marina de los Estados Unidos ha recurrido a láseres de alta potencia armados con cientos de millones de dólares de fondos de inversión para garantizar que estas armas láser arrollen a cualquier misil hipersónico chino que se cruce en su camino, a medida que las tensiones continúan aumentando entre los dos países. La tensión aumenta China se está posicionando como el rival más relevante de los Estados Unidos. Tanto su economía como sus fuerzas armadas están creciendo a tasas exponenciales, por lo que una guerra entre ambas naciones podría afectar gravemente a escala mundial. No es ningún secreto que una guerra entre Estados Unidos y China no está muy lejos de la realidad. Las actuales tensiones plagan la relación entre las dos potencias mundiales, particularmente por el deseo de China de absorber a Taiwán en su territorio y el deseo implacable de Estados Unidos de garantizar que Taiwán siga siendo un estado libre. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, incluso llegó a firmar un proyecto de ley de gastos de defensa que incluye hasta 10 mil millones de dólares en asistencia para Taiwán. Además de Taiwán, China también reclama la soberanía sobre casi todo el mar de la China meridional, que se extiende a miles de millas de sus propias costas. Sin embargo, el derecho internacional aplicado por los Estados Unidos reconoce los reclamos territoriales a solo 12 millas náuticas de la costa. Estas líneas territoriales siguen siendo tan disputadas que parece que lo único que impiden a China de tomar acciones bélicas para el dominio de estas regiones es la presencia naval de Estados Unidos. El presidente Biden también se ha vuelto cada vez más directo al decir que Estados Unidos intervendrá en caso de que China monte un ataque no provocado contra aliados estadounidenses. Pero quizás la mayor revuelta estadounidense contra las afirmaciones de China es la reciente visita de la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán, a pesar del disgusto claramente expresado por China, y se expresó claramente. De hecho, durante la visita, China disparó un misil DF-17 a solo 75 millas de Taiwán, lo que se denominó una prueba aunque fue disparado fuera de las costas de China. En realidad, esta prueba fue más un mensaje y un recordatorio de en que se habían convertido las capacidades militares de China a medida que el DF-17 es conocido internacionalmente como el misil estrella de los misiles hipersónicos de China. El poder de los misiles hipersónicos chinos El DF-17 y el Shinkong-2 son los dos principales misiles hipersónicos de China. El DF-17 se presentó oficialmente el 1 de octubre de 2019 junto con su vehículo de planeo hipersónico, el DF-ZF. Combinados, estos dos hacen un equipo bastante letal. El DF-17, que ha sido probado en vuelo por China siete veces con una tasa de éxito del 100%, ha demostrado un alto grado de precisión. De hecho, un funcionario del gobierno de los Estados Unidos atestiguó esto, afirmando que una ojiva de prueba DF-17 impactó su objetivo tan solo con unos cuantos metros de error. El vehículo de planeo hipersónico DF-ZF se puede utilizar tanto para la entrega de armas nucleares como para misiones convencionales de ataque de precisión y cuando está en vuelo puede realizar maniobras extremas y acciones evasivas. Esta maniobrabilidad en vuelo es lo que hace que esta arma sea realmente algo de qué preocuparse. De hecho, es lo que separa un misil hipersónico de un misil que viaja a velocidades hipersónicas, ya que la maniobrabilidad hace que las armas sean significativamente más difíciles de interceptar, incluso por los sistemas de defensa aérea más avanzados. Todos los misiles balísticos intercontinentales del mundo viajan a velocidades hipersónicas, algunas tan altas como MASH-23, pero no se consideran misiles hipersónicos porque no tienen la habilidad de maniobrar. Además, viajan en una trayectoria parabólica predecible, que los hace más fáciles de interceptar y defender. Si bien Rusia también posee misiles hipersónicos, el arsenal de China preocupa más a la marina de los Estados Unidos. Su DF-17 es un arma de 11 metros de largo y 15.000 kilogramos, que puede volar a alturas de 197.000 pies a velocidades de MASH-5. Su segundo misil hipersónico menos famoso, el Shinkong-2, tiene un techo de vuelo de 98.000 pies, una velocidad máxima superior a MASH-6 y un alcance operativo máximo de 10.000 kilómetros. El Shinkong-2, también conocido como la Estrella del Cielo, vuela de manera similar al DF-ZF. Está unido a un cohete propulsor que dispara una ojiva maniobrable de liberación posterior a velocidades de MASH-5. Sin embargo, el Shinkong-2 viene con la ventaja adicional de ser un Wave Rider. Un Wave Rider es cualquier vehículo de vuelo que surfea sus propias ondas de choque para una mayor elevación, menos resistencia, mayor alcance y un rendimiento general mejorado. Durante su primera prueba de vuelo, el 3 de agosto de 2018, el Shinkong-2 demostró estos avances y más que se habían invertido en él. Después de que se lanzó desde una base ubicada en el noreste de China, el misil voló de forma autónoma, alcanzó velocidades hipersónicas, maniobró y alcanzó su objetivo, todo en menos de 10 minutos. La prueba fue un éxito completo, y si esa fuera una situación de combate real con el USS Gerald Ford como objetivo, no habría una forma de detener este misil. El superportaviones estaría nadando con los tiburones en poco tiempo. Por esta razón, el USS Gerald Ford debe actualizarse a sofisticados sistemas de defensa láser y convertirse en lo que llamaremos el USS Gerald Ford láser. Un portaaviones mejorado No importa cuán rápidos sean los misiles actualmente o cuán rápidos sean en el futuro, la Marina de los Estados Unidos espera que sus armas láser los quemen en el cielo al instante y esto no es exageración. Los láseres son una forma de luz y por lo tanto viajan a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, lo más rápido que cualquier cosa puede moverse en el universo. Entonces, en comparación con los láseres, los misiles hipersónicos se mueven más lentamente que una tortuga en tierra y, por lo tanto, pueden alcanzarlos con facilidad. Además de esto, los láseres vienen con el beneficio de un cargador ilimitado siempre que haya una fuente de energía conectada y con un Ford impulsado por los motores más potentes jamás instalados en un barco. Esto será una tarea sencilla. Dos reactores A1B que pueden mantener el Ford funcionando durante 25 años sin repostar. Las armas láser tendrán acceso a más energía de la que podrían necesitar. Para colmo, los láseres vienen con un costo por disparo inimaginablemente bajo en comparación con los misiles de defensa aérea, que son la mejor opción. Cada disparo láser cuesta de 1 a 10 dólares para eliminar objetivos, una pequeña fracción del millón a 10 millones de dólares que cuestan los misiles de defensa aérea. Este costo económico es una gran ventaja para la Marina de los Estados Unidos, especialmente cuando se enfrenta a un adversario económicamente cercano como China. Con los beneficios confirmados comenzó el desarrollo de un arma láser conocida como láser de alta energía con deslumbrador óptico integrado y sistema de vigilancia, o Helios para abreviar. Helios es un arma láser de 105 millones de dólares y 60 kilovatios desarrollada por Lockheed Martin. Fue la primera arma láser permanente en un destructor y puede integrarse con el radar IJES y el sistema de control de armas de la nave. A pesar de ser escalable a una clasificación de 150 kilovatios, Helios sería insuficiente para derribar misiles hipersónicos, incluso sería insuficiente para derribar misiles supersónicos. Se determinó que eliminar misiles de cruceros supersónicos requeriría al menos un láser de 300 kilovatios, como el programa ASCM, de contador láser de alta energía, o Hellcap. Con el Hellcap, el Pentágono ahora apunta a desarrollar un arma más de tres veces más poderosa. Un arma láser de un megavatio que finalmente debería hacer el trabajo de contrarrestar los misiles hipersónicos que están diseñados para soportar temperaturas de más de mil grados inherentes al vuelo hipersónico, y un arma láser de un megavatio tampoco está muy lejos. La Marina ya otorgó un contrato a Northrop Roman para desarrollar tal arma, y en julio de 2022 la compañía completó un diseño preliminar de un láser de alta energía que combina varios rayos láser en un potente rayo de un megavatio. Esta arma podría hacer la diferencia entre el USS Ford y otros portaaviones estadounidenses, convirtiéndose en desechos masivos y vulnerables de miles de millones de dólares, o seguir siendo los indomables megaparcos más poderosos de la Marina de los Estados Unidos. Ese es el impacto que podría tener un arma láser en esta batalla silenciosa en curso entre los Estados Unidos y China. Le da a la Marina de los Estados Unidos el poder de destruir los misiles más rápidos y avanzados de China en un abrir y cerrar de ojos y a costo de una taza de café. Y según los expertos, cada disparo sería aún más barato. Recuerda suscribirte a este canal y darle un me gusta a este video. Nos vemos a la próxima.